son sistemas abiertos, es decir, ustedes interaccionan con el ambiente y liberan y absorben tanto materia como energía. Por ende, su medio interno se desestabiliza. ¿A qué se refiere con eso? Su medio interno necesita condiciones óptimas para funcionar y el hecho de estar constantemente traspasando tanto materia como energía va a llevar de que su medio interno pierda su capacidad óptima. ¿Y qué significa eso? Que las reacciones que necesita para vivir podrían estar en peligro, pero todos los organismos para asegurar su supervivencia tienen mecanismos para mantener en rangos relativamente normales su medio interno. ¿A qué se refiere con esto? Con lo que conocemos como homeostasis. Es decir, un estado general en el cual pueden funcionar bien. ¿Y mediante qué se hace? ¿Mediente qué mecanismos se regula el medio interno? Mediante respuestas tanto nerviosas como endocrinas. Las nerviosas son literalmente impulsos nerviosos, son eléctricas. Por ende, son rápidas. ¿Pero qué significa esto? Que no son duraderas y no son específicas. ¿A qué me refiero con esto? Que a usted se le puede poner la piel de gallina tanto por si se asustan o por si les da frío. No tiene una respuesta específica para cada cosa que les pase en su cuerpo. En cambio, las endocrinas, que es lo que vamos a ver ahora, funcionan a partir de hormonas. ¿A qué se refiere con esto? Que el hecho de involucrar hormonas, un producto, una molécula que se debe sintetizar, que se debe soltar a la vía sanguínea, que tiene que llegar a una célula sobre la que haga efecto, eso hace que el proceso sea más lento. Pero eso no significa que sea peor o menos eficiente. De hecho, las hormonas, a pesar de llegar más lento y de tener un efecto mucho más lento, es más duradero. ¿Por qué? Porque pueden afectar a un sistema completo. A niveles generales, tienen que saber que el sistema endocrino va a ser todo el conjunto de glándulas que puede liberar estas hormonas. ¿Qué es una hormona? Una hormona es una molécula que es capaz de controlar el funcionamiento celular, de interferir en el funcionamiento celular. Entonces, todas las glándulas que sean capaces de liberar van a formar parte del sistema endocrino. Las funciones generales del sistema endocrino, de hecho, están asociadas al efecto de las hormonas. Por ejemplo, mantener la amestasia es súper general, pero si lo vemos específicamente, es por ejemplo, mantener los niveles de agua, mantener una concentración de minerales estable, tener unos niveles en general de hormonas estable, tener, por ejemplo, una cantidad de azúcar en sangre, lo que conocemos como glicemia estable. También otra de las funciones de regular el metabolismo y la producción de calor. Ustedes saben que el cuerpo funciona como un, el cuerpo es como si fuera una máquina. Imagínense un motor con engranajes. Si ustedes le piden demasiado a ese motor con engranajes, se va a calentar. Y eso lleva a la producción de calor. Lo otro que tenemos es que timore el crecimiento y la mantención de estructuras. Por ejemplo, sus estructuras a lo largo de su, o sea, a lo largo de que pasa su tiempo de vida van aumentando de tamaño y además se van reestructurando en el sentido de que se van renovando. Y lo último es la capacidad reproductiva y lactancia que es necesaria para todo ser vivo porque la misión de todo ser vivo a la larga es que su especie prevalezca. Como dijimos, el sistema endocrino iba a nacer todas las glándulas que podían secretar hormonas. ¿Por qué hablamos de glándulas que puedan secretar hormonas? Porque hay glándulas que no secretan hormonas, que son exocrinas. Y aquí vamos a ver la diferencia. Las glándulas endocrinas son las que pueden liberar estas hormonas que tienen este efecto sobre las células, las cuales liberan a la sangre y estas van a llegar en algún punto a su célula blanco-odiana. ¿Por qué se llama blanco-odiana? Porque es como si yo tuviera un tablero donde se tiran dardos y el centro del tablero es la célula sobre la cual yo necesito generar un efecto. Si el dardo cae en cualquier otro punto del tablero, no cuenta. Solo me sirve el centro. Por eso se llaman células viana o blanco. Y las exocrinas, que son las otras glándulas, la contraparte, son glándulas que secretan sustancias y las secretan a cavidades o al exterior del cuerpo. ¿A qué se refiere con exterior del cuerpo? Por ejemplo, las glándulas sudoríparas liberan sudor al exterior. ¿Para qué? Para un control de la temperatura. También para liberar ciertas sustancias que pueden ser consideradas como desechos. Igualmente, esta glándula secretora podía ir a una cavidad. Por ejemplo, las glándulas salivales liberan saliva, que tiene altas concentraciones de almidón, y eso la libera en la boca. ¿Para qué? Para poder diluir, o sea, no diluir, sino que degradar el almidón que viene de los alimentos y que se haga más fácil poder llegar a absorberlo dentro del cuerpo. Y hay algunas glándulas que son anfitrinas o mixtas, que tienen ambas funciones, que pueden ser tanto endocrinas como exocrinas. Los ejemplos más comunes son el páncreas, que secreta de forma endocrina tanto insulina como glucagón, y además, como glándula isocrina, puede secretar enzimas digestivas. Los otros son las gonadas que pueden secretar tanto hormonas esteroidales como gametos. Lo importante de las hormonas, y su relación con macromoléculas, es el mecanismo de acción. ¿Por qué? Ustedes vieron recién las proteínas. Las proteínas tienen un tamaño molecular mucho más grande. Además, las proteínas tienen la característica de que son hidrosolubles. ¿A qué se refiere con esto? Que son solubles en solventes polares, polares como el agua. ¿Qué pasa? Las membranas biológicas, por tener una bicapa de fosfolípidos, que son lípidos, las grasas son orgánicas, y lo orgánico es apolar, no tiene polos. Por ende, este péptido, esta proteína, que de por sí ya es de gran tamaño, lo que podría dificultar y que hace casi imposible que pueda pasar por la membrana plasmática de una célula, también se da de que, por ser hidrosoluble, hidrosoluble, es decir, que solamente se transfunde por solventes polares, hace que no pueda pasar por uno apolar. En este caso, la membrana. ¿Qué es importante de esto? Que las hormonas que son de origen proteico no van a poder entrar al interior de la célula. Por ende, van a necesitar un receptor en la membrana, algo que las reciba. Y este receptor que es específico para esa hormona proteica que la recibe, que es lo que vemos acá, lo que va a hacer es liberar lo que vemos acá, que es un adenosil monofosfato cíclico, lo que en verdad solo es un trabalengua porque es un mensajero secundario. O sea, ustedes ven que esta proteína llega, es leída por su receptor, porque no puede pasar la membrana, es de origen proteico, y ¿qué hace? Se desencadena un segundo mensajero, el cual va al citoplasma, y indica que debe haber una respuesta celular. Ayuda a desencadenar en esta respuesta celular, que puede ser tanto una modificación en el metabolismo, puede involucrar, secretar alguna sustancia, o modificar el citoescleta. En cuanto a los ejemplos de hormonas proteicas, siempre hablamos de insulina, glucogono y citocina, pero lo más fácil es que se aprenda a las hormonas que son de origen lipídico, o sea, la contraparte de las hormonas proteicas. Ustedes asuman que todas las que no son de origen lipídico son proteicas, es lo que mejor les puede servir para resolver los ejercicios. El otro mecanismo de acción que tenemos son las de origen lipídico o esteroidales. Sus precursor son los esteroides, el colesterol. Ustedes recuerdan que el colesterol es parte incluso de la membrana, de la bicapa de fosfolípidos. Es el componente que da un factor de rigidez a este fluido. Bueno, entonces parte por lo mismo, y de hecho que como son de origen lipídico, están originados a partir de los esteroides, del colesterol, hace que sean liposolubles, es que son afines con otras grasas. Como son afines con otras grasas, las hormonas de origen lipídico pueden pasar fácilmente la membrana plasmática, y encontrarse con un receptor dentro de la célula. Este receptor dentro de la célula puede estar a nivel de citoplasma, como puede estar a nivel del núcleo. Que es lo importante de la hormona de origen lipídico, además de que son capaces de transfundir la membrana plasmática, es que al unirse al receptor, llevan a que se genere una proteína. Es decir, se forma un ARN mensajero, se va a formar un ARNT, ambos van a ayudar a que se arme un ribosoma, y el ribosoma va a generar una proteína, y esta proteína va a ayudar a desencadenar las respuestas que son similares a las que vimos antes, que es modificación del metabolismo, secretar sustancias, y modificación del citoplasma. Otra cosa importante, dígame. Adelé nomás, no es que iba a mencionar lo de Pitaca. Pero después. Ah, no, dale nomás. Ya, ¿comparto pantalla? ¿Se cortito? Sí. Ya, perfecto. No, es que una mnemotecnia muy interesante acerca de las hormonas lipídicas, que en lo personal me ha servido bastante en prueba y todo, es la siguiente. Comparto pantalla de inmediato. Se está compartiendo en 3, 2, 1, esta de acá. Me imagino que ya la conocen, sí, igual es bien famosa esta mnemotecnia. Hormonas lipídicas. Ustedes escriben Pitaca y pueden comenzar a escribir. P, ¿de qué? De progesterona. Imagino que ustedes ya la habrán conocido. E, de estrógenos. Testosterona. Tenemos andrógenos. Tenemos el cortisol. O los corticoides también. O también llamados corticosteroides. Y también tenemos la aldosterona. Mnemotecnia bien famosa. Ahí, si la quieren anotar, ahí se las dejamos. Ya, dale nomás, Eli. Las tiroidas, las tiroidas son hormonas proteicas. Por lo mismo que les dije anteriormente, lo mejor que pueden hacer es aprenderse. Pitaca y todas las demás asumen que son proteicas. Cualquiera que no forme parte de Pitaca es proteica. Sí. Le sacan un pantallazo sino para cambiar. O derivada de aminoácidos. Ahí se entiende. Ya. Y lo último que me faltaba es que respecto a las hormonas del hígeno lipídico, lipídico, si se dan cuenta, estas pueden transfundir las membranas con facilidad. ¿Ya? Perdón, creo que se estaba viendo en la orilla. Ya pueden transfundir las membranas con facilidad. ¿Qué pasa? Que las hormonas del hígeno lipídico como pueden pasar fácilmente la membrana y el receptor está en el citoplasma o en el núcleo, necesitan luego de ser liberadas por su glándula endocrina, necesitan un transportador en la sangre. ¿Ya? Repito, las hormonas siempre se liberan desde una glándula endocrina, van a la sangre y luego a su célula blanca, pero las de origen lipídico van a necesitar un transportador por lo mismo porque para las patréicas es más fácil, simplemente si no hay un receptor en la membrana siguen de largo, pero para las lipídicas como los receptores están en el citoplasma y en el núcleo necesitan transportadores. Por ende, para una hormona de origen lipídico, le quito el transportador, es mucho menos efectiva porque probablemente le va a costar mucho más llegar a su célula diana. Estas son las glándulas generales, hay un mensaje en el chat. No me deja abrir el chat. Eri, la Belén me dijo algo importante, bueno, es más que nada para mencionarlo acerca de las hormonas que son tiroides, las T3 y las T4, si bien son proteicas, lo que estaba diciendo la Belén es que, bueno, pueden transfundir la membrana, bien, eso es cierto, a pesar de ser proteicas, igual pueden transfundir la membrana, pero es muy poco probable que se llegue a preguntar en PTU, pero igual esa excepción puede ser relevante si la quieren tener, T3 y T4, a pesar de ser proteicas, igual pueden atravesar la membrana. Gracias, Fue la aporte. Lo siguiente que tenemos son las principales glándulas. Efectos PTU, vamos a ver hipotálamo y la pituitaria, la pituitaria también se le puede considerar hipófisis o si aturca en algunos lugares. Vamos a considerar la tiroides, la paratiroides, se nombra siempre como un distractor, nunca se ha preguntado, igual que el timo, sobre todo el timo, ahora menos que nunca, porque sacaron incluso de lectivo la materia de inmunologías. Las glándulas adrenales tienen que prestar mucha atención a esto, igual que el páncreas y tanto varios como testículos lo vamos a ver por encima porque esto lo van a ver con mayor profundidad en todo lo que es el área de reproducción que es como dos bloques más. Lo primero que tenemos es el eje hipotálamo hipofisario, hipofisiario o eje hipotálamo hipófisis, como le quieran decir. Lo que tienen que tener de cuenta de esto es que el hipotálamo es una estructura del sistema nervioso. El hipotálamo es una estructura que se comparte entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. De hecho, hay mucha gente que dice que en verdad el sistema endocrino es neuroendocrino porque el hipotálamo es el gran director del sistema endocrino, pero hay algunas excepciones que no dejan que esa aseveración sea totalmente cierta y que las vamos a ver un poco más adelante. El hipotálamo como le dije es el gran director y en su posición de director la verdad es lo que principalmente hace es mandar órdenes. ¿A qué se refiere con enviar órdenes? Su segundo al mando es la hipófisis que es esta estructura que tenemos acá. El hipotálamo lo que hace es que a partir de sus neuronas neurosecretoras se eliminan justamente neurosecreciones. ¿Ya? Si se dan cuenta esta neurona va hacia el área de la hipófisis. La hipófisis se puede dividir tanto en adenohipófisis como la parte intermedia y la neurohipófisis. Efectos PTU solo consideramos neurohipófisis que es la parte posterior y la adenohipófisis que es la parte anterior. Desde el hipotálamo tenemos que estas neurosecreciones van a llegar hacia la sangre y de esas secreciones que van desde la sangre van a llegar a la adenohipófisis. ¿Qué sucede? Las secreciones que llegan desde el hipotálamo hacia la adenohipófisis son lo que se llama factores liberadores o factores inhibidores. ¿Ya? O sea, literalmente lo que llega desde el hipotálamo a la adenohipófisis son órdenes. Y en el caso de la neurohipófisis lo que va a llegar es algo distinto es que llegan directamente neurosecreciones para almacenarse. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que vamos a ver en la neurohipófisis son sustancias que fueron creadas en el hipotálamo como lo vemos acá y que solo se almacenan en la neurohipófisis y eso es algo importante. En cuanto a las secreciones que vamos que se van a liberar desde la adenohipófisis es decir a la parte anterior de la hipófisis vamos a tener que hay unas que son tróficas y otras que son no tróficas. Si les sirve de algún como ayuda a memorias tróficas es como de niveles. ¿Ya? Estas tróficas se refieren a que estimulan a otra glándula. O sea piensen está el hipotálamo enviando su factor liberador a la adenohipófisis y la adenohipófisis va a liberar por ejemplo una hormona trófica va a enviar la estimulante de la tiroides para estimular a otra glándula en este caso la tiroides o sea es una cadena de señales enviadas. Entonces las tróficas lo que van a hacer es estimular a otras glándulas y las no tróficas van a actuar directamente sobre las células. Ejemplos de tróficas tenemos la adrenocorticotrofina conocida como ACTH que si bien es un nombre horrible los nombres horribles siempre nos van a ayudar a saber algo de la hormona. Entonces si se le olvida alguna vez y ven que dice adrenocorticotrofina adreno viene de adrenal de las glándulas adrenales que es otro nombre para las glándulas suprarrenales. Por ende la ACTH lo que hace es estimular a las glándulas suprarrenales para producir glucocorticoides que en este caso es el cortisol. El cortisol lo vamos a ver un poco más adelante pero tiene que tener claro que el cortisol lo que hace es que aparece frente a situaciones de resistencia al estrés o un estrés prolongado. En cuanto a la TSH que es la estimulante de la tiroides lo que literalmente hace es estimular la tiroides entonces la TSH estimula para que la tiroides se crete tanto triyodotironina como tetrayodotiroxina también conocida como tiroxina solamente que es la T3 y la T4. La otra que tenemos son la folicula estimulante y la luteinizante. Ya tienen que tener en cuenta que la folicula estimulante y la luteinizante van a tener gran importancia en todo lo que es reproducción. Tengo un minuto que me está distrayendo mucho. La folicula estimulante y la luteinizante van a tener un gran una gran participación en todo lo que es reproducción. Efectos generales la luteinizante lo que va a ayudar es a que se forme el cuerpo luteo y la folicula estimulante lo que va a hacer es ayudar al desarrollo del folículo de Graf que nos va a ayudar posteriormente a que este se rompa a segregar tanto progesterona como estrógeno parte del ciclo menstrual. Pero eso lo van a ver mucho mejor en el bloque de reproducción. Efectos generales FSH y LH estimulan a las gonadas para producir gametos y interfieren en la secreción de hormonas sexuales. En cuanto a las no tróficas que son las que literal actúan sobre la célula blanco tenemos la hormona de crecimiento también se puede llamar somatotrofina y lo que hace es promover el crecimiento esclético molecular junto con el metabolismo de grasas. ¿Por qué el metabolismo de grasas? La hormona de crecimiento o somatotrofina es hiperglicemiante ¿Por qué? Porque para generar este crecimiento excretivo o muscular lo que necesitan es mucha cantidad de energía por ende rompe estas grasas en función de generar energía para realizar sus mismos procesos. La prolactina es una es una hormona muy importante en lactancia porque la prolactina ayuda tanto a estimular el desarrollo de las glándulas mamarias como a ayudar a que produzca leche. En cuanto al mecanismo de acción de prolactina nos vamos a ver un poco más adelante. La siguiente estructura que tenemos es la que tenemos acá o sea en la de hipófisis vimos tanto hormonas tróficas como no tróficas y ahora nos vamos a la parte posterior de la hipófisis seguimos todavía en el eje hipotálamo hipófisis que serían las secreciones que vienen directamente desde el hipotálamo que son la antidiurética y la oxitocina. La antidiurética lo que hace es estimular la reabsorción de agua en los riñones la verdad esto igual que las veces anteriores dividen el nombre antidiurética la urea es la orina entonces entre la presencia de ADH que estimula la reabsorción de agua en los riñones la orina debería ser siempre más concentrada es decir se libera orina menos diluida en agua en cuanto a la oxitocina es una hormona que no solamente influye en la lactancia que actúa junto con la prolactina sino que también influye en las contracciones del miometrio durante el parto y durante las relaciones sexuales porque el movimiento del miometrio las contracciones del miometrio van a ayudar a los espermatozoides a llegar a los a llegar a los oviductos eso hay que tenerlo en cuenta en cuanto a la oxitocina bueno volvemos ya vimos todo lo que era el hipotálamo y la pituitaria o hipofisis como dijimos tanto la glándula pineal como paratiroides como timo no las vamos a considerar mucho las vamos a nombrar que obviamente lo que tiene que saber de la glándula pineal es que existe ya se grita melatonina que tiene que ver con el ciclo ciclariano pero la verdad es que no es algo que se pregunta la tiroides si es importante porque se puede preguntar más que nada como enfermedades perdón trastornos hormonales se podría preguntar algo relacionado con la tiroides entonces recordemos la tiroides se ve estimulada por la secreción de la adenohipófisis que es la TSH para que para secretar lo que vemos acá tiroxina que es T4 y trillotironina y ambas regulan el metabolismo celular importante es que como lo dice el nombre de la T3 que es el más evidente dice trillodotironina es decir necesita yoga por ende los problemas que se puedan ver asociados a la tiroides tienen que ver casi siempre con la ausencia de la presencia de yodo es necesario tener yodo en el organismo para formar T3 y T4 el metabolismo celular es lo que estábamos viendo antes cuando dijimos las funciones de el del sistema endocrino que tiene una regulación sobre la tasa metabólica que se refiere con esto el metabolismo tiene que ver tanto con relaciones anabólicas como catabólicas y como les dije su cuerpo es como una máquina por ende si yo realizo más reacciones su tasa metabólica es mayor hay un mayor trabajo el mayor trabajo va a generar una mayor temperatura por ende la T3 y la T4 también tiene que ver con la regulación de la temperatura corporal bajo condiciones en las que bajo condiciones de por ejemplo frío prolongado ¿por qué prolongado? porque recordemos que las respuestas hormonales son son de lenta reacción aparecen después de mucho tiempo al estar sobre un estímulo la maratiroides como les dije no es algo que se ponte generalmente está como distractor pero por si acaso por si ven el distractor y les queda la duda la parator humana lo que hace regular las concentraciones de calcio y de fósforo ya el calcio y el fósforo es muy importante para ciertos procesos el calcio los vamos a tener que siempre se va a necesitar una grande cantidad de calcio para poder eliminar vesículas cuando se hace exocitosis entonces tiene que el calcio interfiere en muchos procesos además de la composición ósea y lo otro es el fósforo lo más fácil que se le puede venir a la cabeza por fósforo es los fosfolípidos ósea ya es parte de las membranas biológicas la cantidad de fósforo siempre va a ser importante entonces la parator hormona es una hormona importante si la vemos en efectos PT1 solamente como distractor el timo solamente lo voy a decir ayuda a la proliferación y maduración de linfocitos T tienen que ver con todo lo que es sistema inmune que no es así que sigamos la glándula suprarrenal y esta muy importante ah perdón me faltó algo decir que la paratidroides una de las razones por las que no podemos decir que el sistema endocrino es totalmente neuroendocrino es porque la paratidroides se controla a sí misma no tiene un control desde la desde el hipotálamo ni desde la hipófisis la paratidroides se regula a sí misma ya eso es importante de la paratidroides la glándula suprarrenal o también llamada glándula adrenal la que se ve estimulada por la ACTH secreta hormonas como la aldosterona el cortisol la adrenalina la noradrenalina y las hormonas sexuales vamos una por una la aldosterona tiene que ver con el control sobre la reabsorción de sodio porque es importante la aldosterona entonces no solo porque el sodio se utiliza para muchos procesos nerviosos ni porque la mayor cantidad de sodio se encuentra en el medio extracelular que eso es súper importante sino que también tiene que ver con la absorción de agua el hecho de que ustedes tengan mayores concentraciones de sodio va a hacer que retengan agua entonces la aldosterona en segundo punto tiene que ver con la retención de líquidos tanto la aldosterona se conoce que es un mineralocorticoide es decir es un corticoide tiene de los esteroides como lo habían visto en petaca al igual que el cortisol es un glucocorticoide el cortisol lo vamos a ver que cuando estén bajo un estrés prolongado ¿a qué se refiere con esto? hay algo que está afectando su cuerpo que viene del exterior eso que viene del exterior o esa condición en la que está su cuerpo que no está en sus niveles normales si se prolonga durante mucho tiempo va a pasar una fase de resistencia donde todos sus niveles hormonales van a estar afectados y ahí es cuando viene el cortisol que es su peor enemigo el cortisol lo que hace es generar lo que se conoce como gluconeogénesis es decir no solo es hiperglicemiantes sino que además genera nueva glucosa y como la hace a partir de las proteínas es decir disminuye su masa muscular para poder generar proteínas así que no solamente van a estar bajo un nivel de estrés que afecta a todo su cuerpo sino que el cortisol va a hacer que disminuya aún más el componente principal de su cuerpo las proteínas son las que están en mayor cantidad en todo su cuerpo su cuerpo es casi puras proteínas porque forma tanto estructuras como canales la adrenalina ¿te puedo quitar la palabra un rato? sí ya si es que quiero compartir algo que salió una vez una pregunta que es bien importante que lo sepan tiene que ver con los tres tipos de mecanismos que tiene el cuerpo para obtener energía después de que se acabó totalmente la glucosa ya el primero que voy a compartir pantalla ahora en el iPad es la glucogenolisis después viene la lipolisis y después viene la gluconeogénesis la voy a poner acá primer mecanismo perdón glucogenolisis la glucogenolisis perdón lo voy a escribir mejor y después lo explico para no enredarme en segundo lugar tenemos la lipolisis en tercer lugar tenemos la gluconeo que es el que estaba hablando la Eli gluconeogénesis o sea después de que se acaban las reservas de glucosa en la sangre el cuerpo empieza a agotar el glucógeno de hecho de eso se trata la gluconeogénesis es una reacción de tipo catabólica o sea podemos hablar mayoritariamente de catabolismo ¿por qué? porque estamos separando el glucógeno en las unidades constitutivas que sería la glucosa ¿ya? esa sería la primera la primera falencia de glucosa en la sangre va a ser reemplazada por el glucógeno mediante la glucogenólisis ¿ya? posteriormente después tenemos la lipólisis que también sería o sea podemos categorizarla categorizarla perdón como una reacción mayoritariamente de tipo anabólica de aquí de las fuentes de grasa principalmente de los triglicéridos de los adipocitos vamos a generar glucosa después hay un tercer mecanismo que tiene que ver tanto con catabolismo como anabolismo catabolismo y después viene un posterior anabolismo ¿por qué catabolismo? vamos a degradar primero las proteínas de su cuerpo a aminoácidos bien y de esos aminoácidos vamos a generar glucosa por eso hablamos de catabolismo y anabolismo en la gluconeogénesis ¿por qué catabolismo de proteína aminoácido se considera catabolismo y de aminoácidos a glucosa se considera un proceso anabólico ¿ya? esas serían las tres fuentes en ese orden glucogenólisis lipólisis y gluconeogénesis para cuando hay falencia de glucosa en sangre ¿ya? eso es los que quieran sacar pantallazo sáquenlo ahora porque la deli va a cambiar y ahí estamos a ver ahí sí bueno gracias por la intervención entonces esas eran las distintas formas de generar o sea de aumentar la cantidad de energía disponible lo otro que tenemos es la adrenalina y la noradrenalina ambas funcionan como lo que se conoce o sea funcionan como un neurotransmisor la adrenalina y la noradrenalina las vamos a ver que aparecen frente a un estrés agudo que es básicamente ¿se acuerdan que yo les dije que hay un primer momento en que su cuerpo se estresa? ya ahí está la adrenalina y la noradrenalina que tiene un efecto hiperglicemiente es decir genera grandes cantidades de energía disponible para que ustedes puedan reaccionar ante un peligro o ante un estrés y luego de mucho tiempo se va a secretar lo que estábamos viendo que era el cortisol y de hecho la aldosterona también aparece la resistencia al estrés y ahora las hormonas sexuales que esto es importante considerando que tanto hombres como mujeres tienen testosterona y tanto hombres como mujeres tienen progesterona y estrógeno todo esto por la glándula suprarrenal ya sobre todo tienen que tener en cuenta de que las características sexuales secundarias por ejemplo como el crecimiento de vello en la mujer no ha estado ni por el estrógeno ni por la progesterona sino que por las cantidades de testosterona que tienen disponible a causa de la glándula suprarrenal en cuanto al páncreas lo vamos a ver un poco más adelante lo que tienen que ver es que cada vez que ustedes digan páncreas dicen control de la glicemia que es la glicemia cantidad de azúcar en sangre disponible o cantidad de glucosa en sangre disponible pero el control de la glicemia lo vamos a ver un poco más y solo para terminar con estas glándulas tenemos los testículos y los ovarios el testículo y ovario lo van a ver mejor y en verdad por lo largo del tiempo porque ya estamos como justos lo van a ver en temas de reproducción pero aquí es donde afecta todo lo que sería la FSH la LH y en el caso de los testículos va a tener que ver con la producción de testosterona y en el caso de los ovarios con la producción de estrógeno y progesterona en cuanto a la placenta es una glándula importante porque solo se genera después de alrededor de los tres meses de embarazo o por lo menos está totalmente formada cerca de los tres meses de embarazo y que es importante que mientras que se está formando la placenta se crea una hormona que se llama gonadotrofina coriónica y es por eso que incluimos la placenta aquí la gonadotrofina coriónica es la hormona de las embarazadas se produce en los primeros hasta el tercer mes y es porque porque su misión es si se acuerda lo que es el cuerpo lúteo mejor si no lo van a ver un poco más adelante lo que hace es mantener vivo al cuerpo lúteo después de que ya se formó un cigoto y se está desarrollando el embrión y la otra importante porque el estrógeno y la progesterona como lo vieron también tiene que ver con también lo podemos asociar más a los ovarios estamos hablando del lactógeno placentario humano el lactógeno placentario humano es secretado solamente por la placenta y la característica es que es hiperglicemiente recordemos que la madre que tiene un embrión o un feto desarrollándose está sosteniendo dos estructuras que se están formando la SUI o sea está sosteniendo su propia estructura y la que se está formando por ende necesita más energía disponible el lactógeno placentario está encargado de mantener una hiperglicemia constante ¿para qué? para que se puedan desarrollar ambas funciones metabolicas lo importante de regulación hormonal que vemos ahora es que tenemos retroalimentación negativa y positiva la negativa siempre va a buscar un equilibrio es decir que si yo tengo muy poco de una hormona va a decirle a la glándula la glándula endocrina se va a estimular para producir más pero si yo tengo mucho de esa hormona la glándula endocrina va a inhibir su secreción ¿por qué? porque los niveles de esa hormona ya están bien y ya están estables entonces retroalimentación negativa equilibrio si una sube la otra tiene que bajar y si una baja la otra tiene que subir ¿ya? en cuanto a retroalimentación positiva esto ya es lo especial y el caso que no se les puede olvidar nunca es porque solamente retroalimentación positiva la vamos a ver oxitocina y prolactina y lo van a ver después en reproducción en el caso del estrógeno pero solo hacia un cierto punto bueno pero efectos prácticos retroalimentación positiva en oxitocina y prolactina ¿por qué? porque la retroalimentación positiva rompe los límites a la retroalimentación positiva no le importa el equilibrio aumenta y aumenta más si ve que mucho de la hormona lo aumenta más porque imagínense hay una mujer pariendo literalmente el bebé está saliendo y porque la oxitocina está alta dejamos las contracciones o sea si fuera por eso todos los bebés no serían por cesárea entonces considerando eso tenemos que recordar que tanto para la oxitocina como para la prolactina la prolactina tiene que ver directamente con la alimentación del bebé siempre va a haber retroalimentación positiva o sea no importa que yo tengo altos niveles lo subo ¿está bien Eli? ¿está bien Eli? creo que voy uy se me activó la cámara oh pensé que era yo te juro pensé que era yo no puedo abrir no se me abre el panel de control te puedo sacar yo el video si querés por favor porque no puedo abrir el panel de control ahí te saqué el video gracias ya en cuanto a que estamos acá la adeno hipófisis perdón ¿desde dónde íbamos? corta pantalla Eli ¿ah? la pantalla estoy cortando la pantalla yo qué mal a ver me hace más emiso chiquitito aquí está oye otra vez no alcanzamos a hacer los ejercicios que han qué mal ya ¿sabés qué? yo creo que vamos a tener que en el bloque de descanso de la una vamos a tener que empezar a hacer los ejercicios porque si no se nos va a convoler mucho trabajo para la noche sí ya y ahí hacemos selección de ejercicios que está allá ay quiero que se paró la grabación ¿sabe que estoy grabando? no, no, no se ha parado yo estoy grabando ¿cuánto es el hipotálamo? ya aquí el hipotálamo perdón de nuevo tenemos la señal nerviosa que viene desde el pezón esta llega al hipotálamo el hipotálamo va a enviar un factor liberador ese factor liberador se va a enviar vía sanguínea hasta la adeno hipófisis la adeno hipófisis va a liberar esta prolactina que produce leche y esta prolactina va a estimular a las o sea la prolactina la produce leche estimula a las células asinosas para producir leche que no es relevante que se llame células asinosas la verdad solamente que la prolactina va a estimular las mamas para que produzca la leche y paralelamente el hipotálamo también va a producir esta neurosecreción que era la oxitocina la cual se almacena levemente la neuroepofisis para ser liberada o sea si libera la oxitocina para estimular las células contractiles y que la leche sea eyectada desde el peso entonces como vemos esto obviamente tiene que ser retroalimentación positiva o sea no es como que si porque tenga los niveles hormonales altos de prolactina oxitocina vamos a dejar albedecen alimentarse ¿ya? ¿se entiende? siempre recuerden eso han llegado muchos mensajes no sé si los estáis viendo los voy al tiro tú dale nomás ya en cuanto al control pancreático de la glicemia es el ejemplo que se tiene que saber pero de memoria no no es ninguna pregunta Eli no es ninguna pregunta ya se lo tienen que saber de memoria este es el ejemplo clásico de retroalimentación negativa efectos generales tiene que aprenderse que para retroalimentación positiva ocurre para la oxitocina para la prolactina y para todos los casos restantes es retroalimentación negativa ¿cómo se da esto? ustedes ingieren un alimento que aumenta la glicemia ese aumento de la glicemia va o sea ese aumento de azúcar en sangre por si a alguien le cuesta todavía que es glicemia estimula a las células beta es relevante si son células alfa o beta aprendanselo mejor porque se ha preguntado entonces el aumento de la glicemia va a estimular a las células beta estas células beta van a aumentar la producción de insulina y la insulina lo que va a hacer es generar la absorción de glucosa y almacenamiento de glucógeno en el hígado eso ¿qué quiere decir? absorbe la glucosa va a generar este como concentrado de glucosa que es el glucógeno y lo va a almacenar en el hígado cuando es grandes cantidades de glucosa y ya no es almacenable en el hígado se va a volver tejido adiposo y va a unirse al músculo esclérico lo que tienen que tener claro es que si ustedes comieron algo y les aumentó la glicemia y se está estimulando la insulina obviamente van a inhibir a las células alfa ¿por qué? porque las células alfa van a producir glucógeno el glucógeno es la contraparte de la insulina la insulina es la hormona la única hormona que puede bajarle la glicemia el glucógeno entre muchas es la que puede subirle la glicemia pero el glucógeno también se le conoce como hormona del ayuno entonces como yo acabo de comer y ya no necesito mi glucógeno hormona del ayuno la inhibo inhibo paralelamente a las células alfa ya eso es importante lo otro es que cuando la producción de o sea cuando ya aumentó la glicemia yo ya la regulé con la insulina y pasan las horas va a haber un punto en el que va a disminuir la glicemia frente a esta disminución de la glicemia lo que se va a hacer es estimular las células alfa las células alfa lo dijimos recién estimula la producción de glucógeno glucógeno hormona del ayuno y eso va a hacer que más que aumentar la producción de glucagón la ruptura va a romper el glucagón porque como dijimos el glucagón es este concentrado de glucosa lo va a desarmar para liberar esta glucosa a la sangre y obviamente paralelo si yo quiero aumentar la glicemia voy a inhibir a las células beta que me la van a bajar más lo otro que tenemos acá es que no solamente el glucagón y la insulina pueden controlar la glicemia pero aquí hay algo importante en este dibujo ven un cerebro un sistema nervioso al lado algo que lo controla desde fuera pero acá no ¿por qué? porque la otra de las razones por las que yo no puedo decir que el sistema endocrino es neuroendocrino totalmente ¿por qué? porque el páncreas se controla a sí mismo igual que la paratiroides el páncreas no tiene un control hipotalámico que yo pueda también aumentar la glicemia mediante la adrenalina y el cortisol y eso tengo una interferencia hipotalámica es otra cosa entonces como vemos acá la adrenalina y el cortisol también pueden aumentar la glicemia ¿listo? ¿cómo sucede? parte del ¿está bien Eli? sin adrenalina y no la adrenalina ¿por qué? como dijimos respuesta inmediata para esa respuesta inmediata yo necesito azúcar toda la energía disponible que pueda rápidamente por eso estas pueden aumentar la glicemia y son hiperglicemiantes distinto al glucagón que es cuando yo estoy en ayunas y el cortisol va a aparecer cuando desde la adenohipófisis se libere la ACTH o la adreno o sea la ACTH o la que la adrenocorticotrofina lo cual me va a ayudar a que me va a estimular a la glándula suprarrenal para que libere todo lo que es el cortisol ¿ya? el hecho de liberar el cortisol como vemos acá nos va a llevar a la ruptura de las proteínas y a la ruptura de las proteínas para generar glucosa y eso es lo que explicó Fernando recién que era la gluconeogénesis y de hecho aquí tenemos un breve resumen tienen que saber que la glucogenogénesis es decir formar glucógeno lo vamos a asociar a la insulina la insulina es la única hormona que puede formar glucógeno por eso hay tantos problemas de diabetes en el mundo porque la insulina es la única y es una hormona irreplazable sino desinyectada no es como que otra hormona en el cuerpo pueda suplantar en cambio acá tenemos la glucogenolisis que puede ocurrir tanto por el glucógeno como podría ocurrir por la adrenalina perdón por la adrenalina o por los corticoides y lo que vemos acá que es la gluconeogénesis se puede dar tanto a partir del glucógeno como del cortis ya Eli te puedo quitar la palabra solamente un rato ya espérate si es que había escuchado una pregunta y quería colocar solamente el nombre de todos los procesos en la imagen porque siento que lo explicaste súper bien pero faltó como es que alguien me había preguntado eso ahora por interno y ahora quiero colocarlo solamente quiero colocar la imagen aquí por los procesos para poder responder como esa pregunta que tenían ya absorción de glucosa y almacenamiento de glucógeno esto sería la glucosa si 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 por eso mismo esto sería la glucogénesis y en algunos textos incluso yo he visto también en ensayos PSU se ha colocado como glucogénesis sin el geno o sea cuando le hablan de glucogénesis y glucogenogenesis es lo mismo ya y con respecto a los procesos que había mencionado antes solamente quiero volver como para que le saquen foto ya se acaba la glucosa en sangre y lo primero que ocurre es el catabolismo del glucógeno a glucosa eso es lo primero que ocurre después la lipólisis después la gluconeogénesis glucogenólisis lipólisis gluconeogénesis glucogeno a glucosa si sacaba el glucógeno después grasa glucosa sacaba la grasa de proteína a glucosa obviamente primero por el catabolismo a aminoácidos y después a grasa ya eso nomás me caigo si tranquilo cualquier cosa a mí se me no me ha sido me paran lo que pasa es que es por el tiempo porque nos faltan trastornos y ya terminamos la hora de hecho creo que nos quedan 15 minutos 10 minutos algo así por eso he ido tan rápido así que cualquier duda consulta o la responda por el chat o me avisan y interrumpo y lo explico de nuevo no tengo problema ya lo último que nos falta es los trastornos hormonales que es algo que no se pregunta todos los años ni que tampoco todos los años sale en los ensayos pero o sea no lo ensayo pero igual es algo que deben considerar bueno lo que sí se pregunta casi siempre es la diabetes la diabetes mellitus 1 es distinta de la mellitus 2 ya la mellitus 1 va a un factor insulino dependiente es decir que la persona no genera o no genera insulina o genera una cantidad muy mínima por ende necesita inyectarse de insulina para poder generar este proceso de la glucogénogenes importante es que si ven acá es que no hay insulina y la glucosa rebota no hay un receptor de insulina el hecho de que la glucosa rebote significa que ustedes pueden tener mucha azúcar en sangre pero esa azúcar no está siendo absorbida si no es absorbida es inútil lo único que hace es subirle la presión y de hecho esos son los los síntomas que más se dan tienen que ver con esta presión por altas cantidades de azúcar vamos a ver los síntomas un poco más adelante porque son los mismos que la mellitus 2 y ahí lo vamos a ver pero en general tienen que saber que la mellitus 1 se da sobre todo antes de los 35 años en jóvenes ¿por qué? porque es algo que tiene que ver con un daño o destrucción de las células beta no tiene que ver como acá la mellitus 2 que es por un daño de receptores ya acá es directamente por una condición que generan poca o nula insulina en cambio la mellitus 2 se da que es la de la resistencia a la insulina ocurre porque o sea generalmente ocurre porque los receptores están dañados los receptores se pueden se pueden dañar quizás por la edad o también porque se lleva una dieta muy poco balanceada que ha hecho que su páncreas se sobreexija demasiado y a la larga esos receptores también se sobreexigieron demasiado y eso puede llevar a que sea resistente a la insulina independiente de que tenga cantidad de insulina suficiente sus receptores no la leen por lo tanto la glucosa tampoco entra el hecho en ambas de que la glucosa no entre aumenta la presión sanguínea es decir hay más soluto en la solución que es la sangre ¿eso qué implica? va a llevar a los siguientes síntomas ustedes por tener la presión alta tener mucho soluto van a entender además de sentir hambre a pesar de quizás haber comido recién porque no están absorbiendo esta glucosa lo que se conoce como polifagia es decir comer mucho o querer comer mucho también se va a dar que van a tender a beber mucha agua ¿para qué? para solventar esto de que su sangre está muy concentrada el hecho de beber mucha agua lo que se conoce como polidipsia mucha sed va a llevar también a que orinen mucho y de hecho esa orina que es en gran cantidad se le puede conocer como poliuria o mucha orina esa orina como recordemos tenía tanta azúcar en sangre va a llevar azúcar también de hecho se conoce como que es orina con glucosa y además muchas veces cuando la dieta está muy avanzada lleva proteínas ¿ya? ahí vamos voy a hacer en tira enseguida porque lleva proteínas pero esta glucosuria también se da por esta constante azúcar en la sangre ¿por qué se da lo de las proteínas en la orina? por lo que dijimos anteriormente que como el azúcar no se está absorbiendo no se está guardando el cuerpo piensa que no tiene azúcar disponible por lo que va a hacer la gluconeogénesis es decir va a destruir las proteínas para generar glucosa pensando de que no tiene almacenada y que necesita ya considerando esto van a haber aminoácidos o proteínas en la orina también liberadas alguna diferencia entre la amiguitos 1 y 2 aparte de la resistencia o no resistencia a la insulina es que la amiguitos 1 la gente puede ser delgada y puede tener falta de concentración en cambio la amiguitos 2 lo más seguro es que haya exceso de peso no se da siempre pero lo más seguro es que sí lo hay en el chat hay una pregunta ¿por qué hay poliduria? a ver el hecho de que tu sangre sea muy densa va a llevar a que el cuerpo necesite beber más agua beber mucha agua va a generar que tú llegues a orinar mucho y en esta orina que también se está tratando de hacer el riñón no va a poder filtrar del todo y va a comenzar a eliminar azúcar de hecho hay veces que la diabetes la diabetes 2 está tan avanzada sobre todo la 2 está tan avanzada que se pueden hacer como piedras de azúcar en los riñones igual que con la sal en el hipotirismo perdón cuando las personas tienen problemas de depresión en general por consumir demasiada sal no sé si habrá quedado claro en cuanto sí puede ocurrir de hecho la diabetes conlleva muchas cosas por ejemplo si usted una diabetes 2 descontrolada va a llevar casi inevitablemente a problemas de depresión y eso a la larga puede llevar a problemas de riñones incluso se pueden hacer en las extremidades por eso se pierden o se pierde la vista y se pierden dedos en las extremidades que tienen los vasos sanguíneos más pequeños se pueden hacer como trombos de sangre que es muy espesa y se puede perder la sensibilidad de ese receptor sobre todo ocurre en los ojos que termina en ceguera y en los dedos que termina en amputaciones porque después pierden la sensibilidad del dedo luego se cortan y como no tienen sensibilidad se les infecta el hecho de tener tanta azúcar en sangre tampoco ayuda a su sistema inmune lo que lleva a necrosis y se terminan amputando extremidades Eli un comentario nada que ver terminemos a las 11.45 tomamos descanso y partimos a las 12 la verdad me queda esto perdón y esto la última de hormonas vegetales no lo llamo si es como no hormonas vegetales se lo dejan en PPT es esto y esto así que lo voy a decir rapidito ya lo otro que tenemos es otro trastorno que puede ocurrir por las hormonas además de la diabetes es el de las hormonas de crecimiento o la somatotrofina ya esto se va a dividir en que si es o sea esto se va a dividir en déficit de exceso y en la edad por ejemplo el déficit de hormonas de crecimiento en la niñez se conoce como enanismo hipofisiario si no me equivoco hay otro nombre que se cambió desconozco cuál es pero hasta donde yo sé se llama enanismo hipofisiario que es por un déficit de hormonas de crecimiento de la niñez el exceso de hormonas de crecimiento de la niñez es gigantismo ya cuál es la diferencia es esta si se dan cuenta una persona con gigantismo aunque suene muy burdo de la forma que se lo voy a decir es como si ustedes tuvieran una imagen y solo ampliaran ya sus huesos se alargan igualmente la verdad ver a una persona con gigantismo es una persona que está totalmente proporcionada distinto de una persona con acromegalia una persona con acromegalia tiene exceso de hormonas de crecimiento en la adultez cuando sus cartílagos de crecimiento están osificados y aquí me quiero detener la hormona de crecimiento está en el cuerpo durante toda la vida que tenga un efecto importante durante la niñez es otra cosa ustedes cuando llegan a cierta edad y en parte por las hormonas sexuales sus cartílagos de crecimiento es decir los que les permite llegar a crecer se osifican es decir se vuelven duros el hecho de que se vuelvan duros va a impedir que sigan creciendo pero van a haber ciertas estructuras que se pueden seguir desarrollando en el tiempo caso de la acromegalia que pues la hipersecreción de hormonas de crecimiento la niñez va a ocurrir que va a aumentar de tamaño por ejemplo la nariz la frente todo lo que es las orejas y el mentón la barbilla son cartílagos que no están osificados del todo o sea que son cartílagos que no están osificados y por eso crecen incluso les crecen los dedos de las manos y de los pies ya pero es solamente eso una persona con acromegalia no va a aumentar de estatura solamente ciertas extremidades suyas van a crecer y si alguno se pregunta si la hormona del crecimiento es solo hace efecto hasta cierto o sea no es que solo haga efecto pero solo tiene un efecto relevante hasta cierta edad porque por ejemplo una persona puede no sé estar dos años haciendo ejercicio y que su musculatura y su o sea perdón su musculatura crezca en gran cantidad y a la gente que es como musculito que tiene y grandes bíceps y tríceps y todo eso no es que tengan grandes cantidades de hormona de crecimiento a no ser que las consuman que eso puede ser a no ser que las consuman ya pero no es que naturalmente las tengan lo que ocurre en ellos es lo que se llama como hipertrofia muscular que se da tanto que el excesivo ejercicio que hacen hace que o sea no el excesivo ejercicio sino que el ejercicio repetido que hacen genera que su cuerpo necesite más mitocondrias para funcionar es decir necesita generar más energía y también genera más proteínas entonces la hipertrofia se da por un aumento en las proteínas y también en las mitocondrias ya básicamente el músculo de esa persona o la cantidad de por ejemplo mitocondria proteína en un conteo sería mucho mayor en una persona que es musculosa que hace mucho ejercicio que hace pesas encontrar una persona que como yo que no hace nada ya entonces eso se da por hipertrofia no por la hormona del crecimiento a no ser que la consuma la consuma opcionalmente como en estos suplementos que toman y lo último es el bocio el creatinismo hipotiroidismo y hipertiroidismo que tienen que ver con la glándula tiroides como dijimos la tiroides estaba relacionada a la T3 y la T4 ambas contienen yodo de hecho su nombre son tetrayodo y triyodo sin yodo no se pueden formar el bocio se da porque hay generalmente y se puede dar tanto en el hipotiroidismo como en el hipertiroidismo y es por una deficiencia de yodo en la dieta el bocio es un crecimiento es el crecimiento de la glándula tiroides ya se ve más grande se ve como una bolita en el cuello y eso por qué ocurre por deficiencia de yodo y exactamente qué pasa por qué es porque como no tienen el yodo suficiente para formar T3 y T4 independiente de que el hipotálamo y la adenohipófisis están liberando estimulantes de la tiroides están liberando TSH la están tratando de estimular y le dicen ya pues segregate T3 y T4 segregate T3 y T4 pero como no tienen tienen deficiencia de yodo segrega muy poca entonces sigue estimulando sigue estimulando y esta sobre estimulación que viene desde el hipotálamo y desde la adenohipófisis va a llevar al crecimiento o el agrandarse de la tiroides ya pero eso no significa que se griega más porque es algo de la dieta y de hecho a veces el bocio se dice que es endémico así como que en un territorio donde el yodo como mineral o de las cosas que se alimentan en general carecen de yodo es normal que muchas personas tengan bocio el creatinismo es quizás como la más grave de este trastorno que es que cuando hay un déficit de yodo en la niñez o en el desarrollo fetal va a llevar a un déficit de crecimiento en los tejidos musculares y los tejidos neurológicos entonces el creatinismo es quizás la forma más grave del déficit de yodo ¿por qué? porque la T3 y la T4 influyen en la niñez y en el desarrollo fetal en el crecimiento del individuo ya en el desarrollo de los tejidos por lo mismo sucede esto y lo otro es el hipotiroidismo y el hipertiroidismo que probablemente conocen por lo menos unas 5 personas que lo tengan el hipotiroidismo es por la disminución de T3 y T4 como dijimos el cuerpo es una maquinaria si yo tengo poca T3 y T4 no puedo acelerar mucho el funcionamiento del metabolismo entonces ¿qué pasa? esta deficiencia T3 y T4 lleva a síntomas como ¿cuáles? intolerancia al frío le dijimos que la maquinaria cuando funcionaba mucho se calentaba pero como no se va a estar calentando tanto va a haber intolerancia al frío ¿qué más va a haber? cansancio muscular todo el cuerpo va a estar funcionando más lento vas a tener menos energía tu metabolismo va a ir más todo va a ir más lento la frecuencia cardíaca como todo va más lento va más lento poniendo la frecuencia respiratoria también la piel la piel va a estar seca va a costar que se deshidrate la voz va a ser ronca y va a ser gruesa ¿por qué? porque todos estos tejidos que se tienen que ir renovando todo eso va a ser más lento todo lo metabólico va más lento y en el caso máximo ocurre mixedema que el mixedema se ve como un hinchazón en la piel en toda la cara en las manos en los brazos o sea principalmente en la cara y en las manos que es como por una retención de líquidos que da y la piel se puede tornar incluso un poco amarillenta y lo otro que lo último es el hipotiroidismo sucede por una deficiencia de TSH habíamos visto en el bocio que la TSH estaba en grandes cantidades y eso hacía que creciera la glándula en el caso del hipotiroidismo es una deficiencia de TSH o sea hay yodo disponible pero no se está estimulando lo suficiente en el caso del hipertiroidismo es todo lo contrario hay una sobreestimulación es de la adenipófisis que está liberando mucha TSH y eso está sobreestimulando la tiroides generando un aumento de T3 y T4 lo que dijimos antes la maquinaria está funcionando más rápido se genera más calor por ende hay sudoración excesiva como el metabolismo va más rápido se absorben menos grasas es decir la persona adelganza a pesar de comer bastante y esto ya tiene que ver con que si todo funciona más rápido la persona está más alterada cómo se mueve la rapidez de su tasa metabólica influye en su ánimo en el hipotiroidismo es normal tener depresión gente con hipotiroidismo tiene ansiedad porque siente que todo siente que todo va más rápido dentro de sí pero a la vez dentro de alrededor no y en el caso máximo no máximo pero de lo más grave de hipertiroidismo se da la ex que es ex fuera y ojos así que los ojos se ponen saltones pero eso no se da siempre y con eso estaríamos porque los demás son hormonas digitales voy a revisar el chat por si hay preguntas ¿por qué COVID afecta más a los diabéticos? esto es un poco X pero la verdad mi mamá es quien y te lo puedo decir los diabéticos tienen altas depresión el COVID lo que hace en general volver más densa la sangre entonces para gente que ya tiene una presión alta por tener grandes cantidades de soluto y se vuelve de por sí la sangre más densa lleva problemas circulatorios y respiratorios puede llevar una destaque cerebrovascular puede llevar a grandes cantidades de secreciones pulmonares que ni siquiera son liberadas porque el COVID el principal síntoma es todo seca y también puede llevar a incrementar problemas crónicos por ejemplo yo me cuido más de lo normal a pesar de mi edad porque tengo una arritmia entonces mi arritmia se puede descontrolar si me da COVID exacto el COVID ayuda a empeorar todas las enfermedades de base no sé si había quedado alguna otra duda porque si no ya estamos listos y lo siento me robé parte de su recreo a la zona partimos con el siguiente bloque me toca a mí ¿verdad? partimos con mitosis ¿verdad? sí sí ya mi tema favorito la verdad no va a ser a las 12 a las 12 ya hay muy vamos a descansar Eri voy a descansar mi vista porque si no voy a terminar muerto ¿están más a la 1? ¿están preguntando ya a la 1? no pues a las 12 vamos a partir ahora mismo en 10 minutos más no en 8 minutos más dijiste a la 1 dije va bien 12 12 12 ya aprovecho disculparme porque sé que la clase de hormonas es media maratónica pero es porque son definiciones así que voy a enviar el PPT por si alguien quiere anotar y sobre hormonas vegetales recomendación aprendase el etileno el ácido abscísico y paramos de contar ah perdón Fernando se fue el PPT lo voy a enviar después porque el que tiene el escrito petaca y todas esas cosas lo tiene Fernando entonces hay para que lo envíe el tema de las 12 es mitosis y mellosis aprovecho de decir el horario por si acaso de 11.45 a 1 me disculpo bueno desde las 12 a las 1 o 1 y algo va a ser mitosis mellosis y gametogenesis la clase de sacamisa después eso lo van a ver con Fernando desde las 3 a las 4 y media van a tener reproducción y hormonas parto y lactancia y TSE y métodos anticonceptivos que lo van a ver con el profe Jorge que es el máster que nos presta la cuenta de Zoom después de 5 a 6 y media genética con Fernando también de 7 a 8 y media ecología con el profe Jorge y de 9 a 10 tenemos habilidades de pensamiento científico cómo responder y probablemente vamos a ver muchos de los ejercicios que no se vieron aparte así que me muteé un rato y quedan 4 minutos pero eso es la biología como no tenemos biología electiva vamos a ver Gracias.